Música Todos los años lo mismo Es diferente tuvo esa canción a otra De ese mismo tipo de la Que tú digas, está de pinga Menciónenme una sola, una sola, una sola cosa Que no sé, el mismo palabra, el mismo flow Ahí que ni se vea el títel pobre Se vea batido La ropa El vestuario Díganme algo Una sola cosa Nada Lo mismo Es lo mismo Y va a pasar lo mismo Va a pasar una semana Y nadie la va a escuchar Y ya Nosotros la pesita es como así, mano Cabezadura Dijo nosotros porque soy la pesita Pero dígame algo innovador Así que te dejo con la boca abierta Wow De pinga Una sola cosa Menciónenme una, una, una Una sola cosa mención Que tú no hayas escuchado antes Rompos en sí Cuando él te menciona la palabra en sí En el 2021 Cuando Baboni está hablando japonés Y un video de pinga Jugando game Y el baile Y este tigre Díganme una tigre Díganme una fifla Está el tour de juego No hay forma, mano No hay forma, loco Y me estoy dejando de buscar uno bien Y yo lo estoy haciendo aquí Para curarme Antes de irme para los foques Tenemos el de Perú Heavy Heavy Menciónenme Una sola cosa innovadora Una sola cosa así que te dejo con la boca abierta Que él dijo O un flow duro O algo Así que te impresionó Lo mismo No me meto Lo mismo 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 Gracias.